Tiene la palabra el hermano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, querido compañero presidente Evo Morales Ayma, señor secretario general Ba Ki-moon, presidentes, presidentas, primeros ministros, jefe de las delegaciones de los 133 países que conformamos y que hemos venido viviendo la historia de estos 50 años del G77 más China. Quiero agradecer al pueblo de Santa Cruz, a sus autoridades, al pueblo de Bolivia, bueno, tanta solidaridad, tanto acompañamiento a los trabajadores, trabajadoras que han acompañado toda esta cumbre histórica del G77 aquí en el corazón de Suramérica, en Bolivia. Bolivia, precisamente una tierra llena de historia, Bolivia, la tierra de Tupacatari, de Bartolín Asiso y de las rebeliones que hace 300 años cruzaron toda nuestra gran América buscando lo que hoy aún buscamos, dignidad, derecho a la vida, el vivir bien que levanta como bandera multicolor nuestro presidente Evo Morales. Bolivia, esta tierra heroica que vio llegar las tropas libertadoras del Sur. Llegaron aquí todas las tropas haciéndose un solo ejército hace 200 años, un solo ejército unido de libertadores del Sur, 200 años. Esta tierra que dedicó su nombre, Bolivia, para siempre en la historia a nuestro libertador Simón Bolívar. Así que nosotros nos sentimos aquí en Bolivia, acompañados de un gran amor, y además hemos venido a transmitir la palabra de amor eterno de nuestro pueblo, por el pueblo de Venezuela, por el pueblo boliviano. Quiero felicitar al presidente Evo Morales y a todos por haber llevado esta cumbre al más alto nivel, como todos estamos de acuerdo, que hace falta llevar al G77. Ayer el presidente Evo Morales en la instalación nos presentó un conjunto de ideas extraordinarias, y escuchando la intervención del presidente de Guinea Bissau, de Sri Lanka, del vicepresidente de la República Islámica de Irán, del querido compañero presidente Pepe Mujica, del compañero presidente Raúl Castro, creo que todo lo que se ha venido necesidad de una nueva etapa para el G77 más China, una nueva etapa de la cooperación sur-sur, una nueva etapa para la construcción de un nuevo modelo, creo que ayer compañero Evo Morales, con su voz, que es la voz de todos nosotros, así lo planteó, nueve puntos, planteó el compañero Evo Morales. Han distribuido el discurso hoy en las mesas, y creo que es una propuesta absolutamente pertinente y viable, conectada con la historia del G77, que plantea y replantea buena parte de los temas que hoy la humanidad tiene presentes, para el desarrollo económico, con una nueva ética, con un nuevo modelo cultural, como plantea el presidente Pepe Mujica, para el desarrollo económico, tomando en cuenta un concepto que respete los equilibrios de la naturaleza, que busque la armonía del ser humano, la sociedad, con la naturaleza, la armonía consigo mismo, la armonía con los valores trascendentales de nuestras religiones, de nuestro Dios, que busque una humanidad verdaderamente humana, como lo canta un poeta, cantor venezolano, Alí Primera, para que sea humana la humanidad verdaderamente. Solamente uno reflexionando en cada uno de los discursos y viendo la cara en esta poderosa asamblea, viendo los tiempos pasados, cuando decimos que estamos cumpliendo 50 años, 50 años en la historia de la humanidad, bueno, prácticamente, pudiéramos decir, es bueno, es alentador, pero todavía es nada. Si se busca que la humanidad se encuentre, reencuentre, que nuestras culturas tengan capacidad para verse, reencontrarse, reconocerse, de África, Asia, América Latina, el Caribe, todo el sur, si nos pudiéramos, si pudiéramos y hiciéramos un ejercicio de revisar dónde estaban nuestros pueblos hace 100, 200, 300, 400 años. Todos los pueblos que traen su voz libre hoy a este foro, que apenas cumple 50 años, hace décadas atrás, estábamos sumidos en la esclavitud de los viejos y bárbaros modelos coloniales que esclavizaron a nuestros pueblos, que saquearon nuestras riquezas y que impusieron la marca del colonialismo, de la miseria, de la explotación, del atraso, de la dependencia, como una marca aún pendiente por superar. 50 años en la historia de la humanidad para encontrarse, bueno, pudiéramos decir que aún es poco. y es alentador el proceso que ha llevado este movimiento G77 más China, hoy con 133 miembros y planteándose los debates hacia el futuro. Hace 40 años tenemos que prepararnos, querido presidente Evo Morales, porque dentro de unos meses se van a conmemorar los 40 años en que la Organización de Naciones Unidas aprobó la resolución 3201 y el Plan de Acción para el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Mundial. Hay que ver lo que es el avance en la historia civilizatoria de la humanidad que en 1974 empujado por los grandes liderazgos históricos ya citado por el presidente Pepe Mujica por el gran impulso del movimiento de países no alineados, en 1974 se lograra consertar y llevar por consenso y aprobar en la Asamblea de la Humanidad, en la ONU, el nuevo orden económico mundial. Y como decía el presidente Raúl Castro, tiene plena vigencia. Presidente Evo, yo invito a que en el ejercicio de la presidencia de Bolivia se haga un esfuerzo por traer la vigencia a nuestros tiempos de los planteamientos del plan de acción del nuevo orden económico internacional que cumple 40 años en los próximos meses. Allí se planteaban 10 grandes temas también, los problemas fundamentales de las materias primas, de los productos primarios en su relación con el comercio internacional y el desarrollo. ¿Tiene o no tiene vigencia ese tema como generador de grandes conflictos mundiales? ¿Tiene o no tiene vigencia la guerra por el petróleo en el mundo para conquistar la fuente energética fundamental del desarrollo de la civilización actualmente y dividir países y recolonizar países a través del caos como se ha hecho con Libia, como se pretende hacer con Irak ahora a través del terrorismo o como se pretende hacer con Venezuela durante 15 años de revolución bolivariana para llenarnos de violencia de división y ponerle la mano a la reserva petrolera más grande del planeta certificada hoy por hoy? Temas vitales de esta resolución que nos obliga a todos a través del sistema multilateral de Naciones Unidas. Aquí está planteado presidente Evo el tema del sistema monetario internacional y el financiamiento para el crecimiento económico de los países en desarrollo planteado en la reflexión del presidente de Sri Lanka está planteado el tema de la transmisión y transferencia de tecnología para el desarrollo tema vital en lo cual hemos avanzado bastante un conjunto de países del sur está planteado el tema de la reglamentación y fiscalización de las actividades de las empresas multinacionales y transnacionales está planteado la carta de derechos y deberes económicos de los estados la promoción de la cooperación entre los países en desarrollo etcétera etcétera así que creemos que a 40 años de la declaración del nuevo orden económico internacional toma plena vigencia en las luchas actuales a la luz del debate que el EG77 viene reanimando sobre los temas mundiales igualmente hay grandes retos queridos compatriotas compañeros del mundo en esta tremenda batalla porque estos foros se reafirmen en su camino de construir una nueva humanidad no desmayemos en el camino por construir una nueva humanidad como decía el presidente Evo ayer como tanto dijo nuestro querido comandante Hugo Chávez profeta de la nueva humanidad nuestro comandante Hugo Chávez una nueva humanidad no solo es posible sino que es urgente es necesaria nuevos retos tenemos 50 años de historia decía el presidente Pepe Mujica cuánto ha pasado del mundo bipolar de hace 50 años del mundo unipolar de hace 10 años al mundo naciente multipolar pluripolar multicéntrico que hoy estamos viendo en la humanidad y el G77 sin lugar a duda es un poderoso instrumento para la construcción del mundo pluripolar y del mundo multicéntrico sin imperios sin hegemonismos sin sistemas de dominación ni de amenaza para la dominación el G77 es un buen ejemplo de cómo es posible avanzar con el respeto a la diversidad cultural política en la construcción de centros de causas que unifiquen al mundo ha planteado el presidente Evo Morales y desde la República Bolivariana de Venezuela queremos manifestar nuestro apoyo la creación de un instituto del sur para la descolonización integral de nuestro país así lo hemos entendido y queremos expresar todo nuestro apoyo qué bueno sería que de esta cumbre a finalizar hoy en la tarde saliera una decisión expresa de crear un instituto de descolonización para la integración y la lucha por la independencia integral de nuestro país queremos expresar nuestro apoyo igualmente en la construcción de las agendas para las próximas décadas es necesario retomar la propuesta de los proyectos de la Comisión Sur de ese gran africano Julius Nyerere quien supo formular respuestas en la década de los noventas contra el anunciado consenso de Washington contra el mundo unipolar contra el pensamiento único que se nos trató de imponer hace 20 años hay que retomar los proyectos del sur el banco del sur desde Suramérica decimos hay que retomar el proyecto del banco del sur y de un nuevo sistema financiero verdaderamente del sur para el desarrollo en condiciones justas de un nuevo orden económico internacional hay que retomar los proyectos culturales para la independencia cultural modestamente desde Suramérica nuestro querido comandante Chávez tomó la idea de Julius Nyerere de la independencia cultural y lanzó Telesur que buena experiencia es Telesur para nosotros latinoamericanos anunció que para el 24 de julio de este año se va a lanzar Telesur en inglés para seguir avanzando y pido bueno que podamos incorporarnos cada vez más países en estos proyectos para la liberación comunicacional mediática cultural para la información y la cultura vista desde el sur para el sur y con el sur así que nuevos retos tenemos para una nueva época nos ha convocado el secretario general Baki Moon para en septiembre abordar los grandes temas pendientes del cambio climático es un gran tema presidente Emo Morales y sin lugar a duda Bolivia va a poder facilitar que ahora sí en las sesiones convocadas en septiembre podamos avanzar en un conjunto de puntos lo decía usted ayer presidente Emo se ha pretendido imponernos una economía ecologista a los países del sur para los países del norte seguir contaminando y destruyendo el planeta y someternos a nosotros a un nuevo sistema económico de dominación que han llamado economía verde no caigamos en las trampas del norte sigamos formulando nuevos modelos de economías que realmente respondan a los intereses de nuestro pueblo y a un nuevo modelo verdaderamente preservador conservador de nuestro planeta tierra por último querido presidente presidentas primeros ministros primeras ministras presentes jefes y jefas de delegación quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido para nuestro pueblo de la república bolivariana de venezuela hemos sentido el respeto el acompañamiento al derecho a la autodeterminación que tiene venezuela para seguir definiendo su modelo económico político social cultural sin ningún tipo de intervencionismo imperial quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido los 133 países del G77 y ratificarles ustedes toda nuestra confianza pueden ustedes contar con venezuela venezuela va a seguir por el camino de ese profeta inmenso que tuvo suramérica llamado hugo chávez muchas gracias gracias hermano maduro por las palabras vertidas pero anticipadamente damos la bienvenida a la hermana cristina presidenta de argentina bienvenido un aplauso para nuestra hermana presidenta que nos acompaña esa sesión de los 137 de argentina los 50 años de aniversario una sorpresa hermano presidente maduro que telesur va a transmitir en inglés en bolivia si queremos escuchar informarnos de lo que acontece en los pueblos de américa latina y el caribe de otros continentes es mejor escuchar telesur porque puedes informarte de los pueblos si quieres informarte del imperio norteamericano también podemos escuchar CNN pero este medio de comunicación telesur al servicio de los pueblos del sur a todos los pueblos donde hay audiencia ahora tendrá señal de inglés pero hermano maduro yo reclamaría también hay hermanos quechos aymaras especialmente quechuas en bolivia perú ecuador creo también argentina hermanos aymaras argentina algo de chile siento que también requiere esta comunicación en nuestro idioma nativo hermano maduro estamos informados como el imperio permanentemente va agrediendo a pueblos pero los pueblos porque su pobreza desde las invasiones de aquellos tiempos saqueaban nuestros recursos naturales solo ese hecho nos ha llevado a una rebelión a una emancipación a una sublevación frente al saqueo económico para los hermanos de áfrica de asia quiero decirse en bolivia por ejemplo cuando habían gobiernos democráticamente electos para oponerse a las políticas de saqueo en la década de 50 60 70 en golpes de estado hasta 80 dictaduras militares y en algún momento dije escuchando a nuestros hermanos mayores que han sido víctimas no solamente de confinamiento sino también de exclusión de nuestros países exilios me decía algunos todavía sigue diciéndome dice solo no hay golpes de estado en estados unidos porque no hay embajador de estados unidos en estados unidos y en nuestra experiencia en bolivia 2006 2007 2008 que de verdad el embajador de estados unidos no estaba conspirando organizando un golpe de estado cuando decidimos expulsarlo expulsamos ahora estamos mejor democráticamente ahora estamos mejor políticamente sin ninguna conspiración en bolivia en 24 horas en aquellos tiempos habían tres presidentes y quiero contarles yo presté el servicio militar en el cuartel en las fuerzas armadas el año 1978 el 78 conocí tres presidentes general báncer general pereda y general padilla jovenzuelo no podía entender cómo se manejaba el estado con golpes de estado pero había intereses externos para dominarnos pero ahora a qué conclusión el imperio norteamericano por ahora quieren que un pueblo esté enfrentado cuando nosotros estamos enfrentados para ellos mejor todavía nosotros enfrentados para la dominación de ellos dominarnos dominarnos políticamente para robarnos económicamente algunos datos que mencionaba ayer o hace esta mañana a mí me ha impresionado no podía entender sabe nuestro hermano vicepresidente que nos acompaña también nuestros ministros ex ministros que no calculamos yo no soy experto en temas de finanzas no soy economista pero después de que nacionalizamos cómo la economía nacional ha cambiado entonces se hace el imperio norteamericano cuando ya no pueden ni hacer golpes de estado tratan de dividir a nuestros pueblos enfrentarnos después para justificar una intervención de carácter militar ahí con las disculpas de las Naciones Unidas a todo lo personal y sigue convencido que el llamado Consejo de Seguridad es el que más da inseguridad a los pueblos del mundo una intervención imperial usando el Consejo de Seguridad para nuevamente adueñarse de nuestros recursos naturales hermano Maduro al pueblo de Venezuela estoy mucho más convencido y sigue aprendiendo de todo lo que está pasando en el mundo lo que está haciendo Estados Unidos con la revolución bolivariana de Venezuela es como provocar crear un enfrentamiento después justificar una intervención solo quiero decirles desde acá al imperio norteamericano al gobierno de Estados Unidos que no se equivoque los pueblos son rebeldes los pueblos saben exactamente quienes son los enemigos internos y externos de dónde vienen las conspiraciones y para qué vienen las conspiraciones provocaciones estamos convencidos y mucha responsabilidad de nuestros pueblos y Bolivia como hija predilecta de Simón Bolívar siempre acompañará esa revolución democrática la revolución bolivariana de Venezuela estamos convencidos de eso y nuevamente quiero ratificar sin miedo a nadie se sigue agrediendo y provocando Estados Unidos a Venezuela y América Latina esto es seguro que América Latina a la cabeza de Venezuela y otros países será el segundo Vietnam para Estados Unidos porque vamos a defender nuestros recursos naturales vamos a defender las democracias y sobre todo vamos a defender nuestra soberanía dignidad en esta en este ambiente nos respetamos tenemos diferencias diferencias un respeto pero sí desde Bolivia desde nuestra experiencia con la participación en los movimientos sociales especialmente nos damos cuenta que tan importante es sentar soberanía en nuestros pueblos y aquí quiero decir los hermanos de África de Asia de otros que nos visitan nos dejaron con una base militar norteamericana en esta base militar de Estados Unidos en Chimoré en la zona del trópico de Cochabamba los presidentes vicepresidentes los ministros tenían que pedir permiso para permiso de embajada de Estados Unidos para entrar en ese aeropuerto ahí operaban militares norteamericanos uniformados y armados ya debo saludar a las fuerzas armadas cuando yo estuve en cuartel ¿qué me enseñaron? ningún extranjero armado ni uniformado puede estar en Bolivia en el territorio boliviano y no podía entender Jovenzuela todavía como los militares uniformados y armados mandaban a las fuerzas armadas mandaban a la policía nacional los comandantes tenían que dar parte cuadrarse ante cualquier será oficial será un sargento pero nuestros oficiales tenían que dar parte es una larga historia nos dolía mucho como las fuerzas armadas de la policía tenían que rendir cuentas y dar partes informes a la a los militares norteamericanos ¿qué tan importante ha sido la lucha y la conciencia del pueblo boliviano? a la cabeza de nuestros movimientos sociales acompañado a algunos sectores también profesionales intelectuales empresariales y esta conciencia y esta lucha del pueblo boliviano nos ha permitido llegar al gobierno y llegando al gobierno lo primero que hicimos cerrar esa base militar de Estados Unidos en Chimoré ahora no hay por qué pedir permiso a la embajada de Estados Unidos además de eso no tenemos la embajada muy contentos felices porque los indígenas hemos sido víctimas de los distintos imperios que intentaron el exterminio de los pueblos indígenas esa es nuestra lucha la lucha de nuestros antepasados pero esa pista después de que llegamos al gobierno también nos sirvió ¿para qué? para que llegue Hugo Chávez Lula otros invitados presidentes Rafael Correa no así de en vano recuperamos la pista del aeropuerto para que lleguen ahora nuestros invitados que coincidimos con en principio y valores en una tarea de cómo seguir mejorando la situación social económica de nuestros pueblos hermano presidente Maduro toda nuestra solidaridad todo nuestro apoyo admiramos respetamos la batalla que está librando nuevamente cuántas provocaciones habrán pero solo quiero decirles mientras exista el imperio o capitalismo la lucha seguirá por más que seamos presidentes algunas personas antiemperalistas o anticapitalistas ¿por qué digo esto? porque si hay una crisis financiera una crisis financiera en el capitalismo ahí no puede entender personalmente quienes venimos del campo cuando hablamos del empresario del privado o de la del capitalismo pensamos que el capitalismo tiene mucha plata y no se puede entender cómo es el sistema capitalista esté en crisis financiera no entiendo ah pero nos damos cuenta ahora ahora que no no nos está robando no nos está saqueando algunos países capitalistas están en crisis financiera a simple vista se ve así y por eso los pueblos los movimientos sociales son anticolonialistas anti imperialistas de sangre de herencia y eso nunca vamos a olvidar por más que algunos puedan tratar de confundirnos es un derecho evidentemente ser pro capitalistas o pro imperialistas anticapitalistas o anti imperialistas es un derecho constitucional pero sobre todo nuestros pueblos se dan cuenta perfectamente cómo nos quieren humillar todavía algunos imperios que están en crisis financiera hermano Maduro nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestra admiración por esta gran batalla que está librando su pueblo a la cabeza de usted y el gobierno de la revolución bolivariana de Venezuela mucha suerte que está en la parte de la gente que está en la parte